¿Qué pasa, youtubers? Una de las preguntas que más oigo es ¿por qué necesitamos Hyper-V para usar el emulador de Windows Phone? Y no quería responder simplemente porque sí. Para explicar por qué necesitamos Hyper-V lo que se me ha ocurrido es ver qué es lo que hace por detrás Visual Studio cuando nosotros intentamos desplegar una aplicación en el emulador. En realidad Visual Studio hace alguna cosilla más para poder atacharse y poder hacer el debugging pero básicamente es lo que vamos a ver en el vídeo. Recordad que la única razón por la que vamos a hacer esto es para ver qué es lo que está pasando por detrás. Es 800.000 veces más cómodo seguir haciéndolo como lo está haciendo Visual Studio con el XDE y bueno, ahora vamos a ver cómo es. Pero quiero que os quede claro qué es lo que está haciendo por detrás y por qué realmente necesitamos Hyper-V. Una de las mejores formas de ver por qué se necesita Hyper-V para ejecutar el emulador es ver realmente qué es lo que está haciendo Visual Studio por detrás cuando nosotros queremos ejecutar esa aplicación en un emulador. Lo que está haciendo es llamar a una aplicación que es AppDeploy Command que se encuentra dentro de Microsoft SDK, Windows Phone, en este caso 8.1, Tools y AppDeploy y vamos a ver qué es lo que pasa cuando Visual Studio intenta hacer el deploy de una aplicación. Bueno, lo primero que voy a hacer en este caso es preguntarle a esta utilidad qué emuladores tengo instalados y a partir de ahí pues bueno, vamos seleccionando. Al enumerar los dispositivos me dice una lista de todos los emuladores que tengo instalados. En este caso, bueno, pues tengo estos en mi máquina, los últimos que ponen ese 8.1H es el Handheld pero bueno, podéis tener más o menos en vuestra máquina, el caso es que esta es la lista que tengo en la mía. Voy a usar el número 1, el emulador de 512 megas, por ejemplo. Bueno, el 0 sería el dispositivo pero no tendría mucha gracia porque no estaríamos usando por detrás Hyper-V. Si os fijáis, detrás tengo la ventana de Hyper-V porque lo que quiero es que os fijéis que realmente cuando haga el deploy de la aplicación se va a crear una máquina virtual en Hyper-V y va a ser una máquina totalmente normal, no va a tener nada extraño. Vamos a hacer el deploy de una aplicación, vamos a hacerle el install. Yo me la he puesto en C para que sea fácil de recordar y le tenemos que decir a qué dispositivo va a hacerle el target. En este caso voy a elegir el número 1. Y esto es lo que estaría haciendo por detrás Visual Studio. Si os fijáis, en la ventana de Hyper-V ya ha aparecido una nueva máquina. Había borrado todas las que tenía para que esto fuese un poco más fácil de ver. Y veis que Hyper-V nos está dando toda la información de cuál es la memoria asignada, cuál es la CPU, vamos, lo que nos podríamos esperar de cualquier máquina. Bueno, mientras esto arranca va a mostrarnos el skin. Este programa que veis aquí, este emulador, que es como normalmente lo llamamos, es el XDE. Básicamente lo que nos proporciona es una interfaz más acorde a lo que queremos hacer. Es cierto que es una máquina de Hyper-V, pero normalmente queremos hacer cosas como atacharla al debugger de Visual Studio de forma muy simple. De hecho, siempre que lancéis una aplicación en debug, se va a atachear a Visual Studio para que podáis hacer la depuración paso a paso y todas estas cosas. También nos va a permitir sacar capturas de pantalla, bueno, las funciones que ya conocéis del emulador. Y todas esas no están integradas en Hyper-V por sí, sino que están dentro de esta especie de grupper que es el XDE, que es el que nos lanza Visual Studio y el mismo que nos está lanzando el AppDeploy Command, que es el programa que está usando por detrás Visual Studio cuando nosotros ejecutamos una aplicación. Como yo no tenía la máquina creada, lo que está haciendo es coger la imagen maestra de font, hacerle una copia, va a crear una máquina virtual por cada uno de los tipos de dispositivos que pongamos. En este caso, pues bueno, está creando la máquina específica para arrancar el WVGA de 4 pulgadas y 512 megas. Y en cuanto lo tenga, pues bueno, nos saldrá aquí el don, ya lo tenemos, tenemos ahí el don, volverá otra vez a la línea de mandatos y si veníamos aquí en el teléfono, pues por la letra T, que en un alarde de originalidad le he llamado test-tap, pues ahí tenemos nuestra aplicación de prueba y el deploy, pues bueno, ha finalizado correctamente. Esto es lo mismo que haría Visual Studio. Pero claro, obviamente, esta herramienta que os decía, el XDE, no es, quiere decir, es un skin que está por encima. Pero es una máquina normal de Hyper-V, de hecho, lo que podemos hacer es cerrar esto. Veis que Hyper-V refleja que el estado, pues ha pasado a off. Y si nosotros nos conectamos con el, vamos de forma normal, vemos que es Hyper-V quien empieza a cargar la máquina. Y voy a ver si logro meter esto dentro de toda la pantalla. Y estamos viendo la pantalla de carga del emulador, que es lo que normalmente nos oculta XD con el Windows Phone OS is starting. Pues ahora no vemos esa pantallita, sino que vemos lo que está cargando realmente Hyper-V. Con esto lo que os quiero decir es que lo que está cargando realmente es una máquina de Hyper-V normal y que no tiene nada extraño y por eso se necesita tener Hyper-V activado. Entonces, lo único que necesitáis es lo que necesite Hyper-V para funcionar. De ahí que tengan que ser máquinas de 64 bits, que soporten extensión de página de memoria y tecnología de virtualización en el microprocesador. Si esperamos un ratillo, pues bueno, nos cargará todo el sistema operativo y tendremos el emulador, ya se ha adaptado aquí al tamaño de pantalla que tiene que ser. Y nada, en unos segundos tendremos el terminal exactamente igual que nos lo daba la aplicación de Deploy. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si os fijáis, como es una máquina de Hyper-V, pues no tenemos los botones. Entonces, tenemos que recordar que son las teclas de función. No me acuerdo ahora mismo exactamente cuáles eran, pero si me meto en el calendario, por ejemplo, yo creo que F1 es atrás, y F2 es Home y F3 es Buscar, que nos sacará Cortana. Me vuelvo al Home. Vamos, que la podéis manejar también así. ¿Tiene sentido que la manejéis así? No, usad XD, es muchísimo más sencilla hacer todos los deploys y es mucho más fácil atachearse para hacer el debugging, pero vamos, que sepáis que esto es una máquina Hyper-V de verdad, que por eso se necesita. Y si os fijáis, podéis ir a Settings en el teléfono, y una de las cosas que veréis es que la información del chip es i386, que viene a decir, básicamente es la forma de llamar a la arquitectura Pentium, así que está para un juego de instrucciones Pentium. Pentium y no ARM, ese es el tema. No hay ningún emulador realmente, porque lo que se está haciendo es arrancar una versión de Windows Phone compilada para x86, bueno, para i386 y no para ARM, que es la que estaría corriendo en los teléfonos. Es una diferencia de arquitectura, pero claro, nos simplifica muchísimo todo, ya que no hay que emular otra arquitectura, sino que directamente está ejecutándose en i386 y por eso Hyper-V puede cargarlo sin ningún problema. Tanto es así, voy a apagar esto, que una de las cosas que podemos hacer es, vamos, para demostrar que es una máquina virtual, por si alguien sigue pensando que es algo raro, aquí tenemos el, bueno, vamos a mirarlo desde dentro, que me parece que puedo copiar los datos. Nos venimos aquí y tenemos en esta dirección el disco duro que está usando. aquí lo tenemos, es el de cuál, de 480 por 800, este de aquí. Y podemos montar el disco y aquí los tenemos. Tenemos todos los discos que está usando el emulador mientras está corriendo nuestras aplicaciones. O sea que es una máquina normal, no tiene nada de raro y por eso necesitamos Hyper-V. Vamos a extraer esto. Por eso necesitamos Hyper-V y por eso vuestra máquina tiene que ser de 64 bits y tiene que soportar toda la tecnología de emulación. Porque realmente estamos poniendo todo el sistema Windows Phone compilado para x86 y corriendo directamente en la máquina.